A ver, vamos a ver amigazos, aquí tenemos este machito azul mirlo, este si es un machito azul mirlo Se le ven unos destellos como cafecitos, como pegándole a lila, a lila, si Pero azul mirlo, porque es más todo parejo gris, muy bonito, está chiquito todavía Y anda medio muy grosillo, porque estaban comiendo y sus ojos se le ve como azul, un destello azul Sí, se les ve sus cuatro patitas, su mascarita muy bien Ahí anda, sí, este es su mamá, una mirlo twitty, tiene destellos azules y rojos Y papá, su papá es Morgan, ya conocen al buen Morgan que tenemos ahí Y voltealo Kiki, se le ve a todo su manto parejo Eso es, el destello de mirlo azul que tiene ahí, predomina muy bien el gris ¿Sale? Es esto